... Senador Eduardo Menem, los diarios de hoy dicen que ayer se mantuvo una reunión entre usted, Bausano, con el Ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, en un pedido de apoyo de Pugliese a la oposición. ¿Esto fue así? La reunión fue con el Ministro Pugliese y el Diputado Bausano, con quien le habla. Es uno de los contactos que normalmente se mantienen entre los distintos dirigentes políticos de los partidos mayoritarios. No hay que darle a esta reunión una trascendencia tan grande como la que le están dando los medios. El doctor Pugliese nos invitó a hablar sobre estos temas que tanto preocupan hoy al país a pedirnos que comprendamos las medidas que se iban a tomar en el día de hoy y a pedirnos también el envío de ciertos mensajes tranquilizantes a la sociedad para que se termine con esta incertidumbre que vive la Nación como consecuencia de la grave situación económica por la que estamos pasando. ¿Y el justicialismo entiende estas medidas que se han tomado? Vea, aquí hay que diferenciar entre lo que son las medidas económicas que nosotros no avalamos ni compartimos y la necesidad de que la oposición justicialista, como lo ha venido haciendo hasta ahora, haya dado ese clima o quiera dar, contribuir a crear ese clima de tranquilidad que es necesario para que el gobierno pueda conducir o pueda actuar en el campo económico para tratar de resolver la crisis. Es decir, nosotros, por ejemplo, a través del candidato dijimos que no va a haber blanqueo. Es una forma de contribuir para que los contribuyentes hagan los aportes necesarios para el sostenimiento del Estado, lo cual no quiere decir que nosotros compartamos las medidas ni las de antes ni las de ahora. Vamos a ver cómo funcionan en el mercado. Y si son positivas para superar la crisis, desde luego que las vamos a apoyar.